Bienvenidos a la vida de hierro Capítulo 32 Que empiece la bronza El hierro Bueno, 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 bueno Bienvenidas a la vida de hierro Hoy tenemos a un filete en hierro 4 Vamos a ver este tal Joker De hecho es el Warwick de la partida de Homero con el Aurelion Que fue muy, muy, muy top Así que vamos a darle cañita Vamos a ver qué tal, qué nos puede ofrecer este Este filete Vamos a repasar las alineaciones Tenemos al Timo, irá en top Veigar medio, que se llama mago 87 Cuidado, mago 87 con Veigar Luego tenemos a ese Cuidado, invadiendo ¿Qué hace? ¿Qué hace la Lux? Invadiendo sola, eh Con dos cojonazos como piedras Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se masca la tragedia, eh Se tragedia la masca Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, le quiere pelear Ay, 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 esto es increíble Esto es increíble El Timo también está pegando Llega a unir, cuidado, eh Ay, 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 tienen que salir por pata los dos Tienen que salir por pata los dos Se flasea Talon Al final acaban de gastar dos flas Está llegando fiel Corre Filetín Corre Filetín Está muerto Filetín Ay, este se descojone el arbusto Cuidado, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no le des No, no, no te metas ahí No te metas ahí Ay, ay, ay No te metas ahí, por favor No, por favor No lo hagas Timo Se lo lleva, cuidado Se lo lleva Filetix No te metas Timo al final Cuidado porque le estaba pegando a Talon ¿Pero qué, pero qué es esto, tío? ¿Cómo empieza esta partida, por favor? Ay, Joker Otra vez te vas a morir Joker, no No empieces 2-0 Joker No empieces 2-0 No le da con la guadaña Pero qué No sabe cómo funciona Vamos a ver ¡Pum! ¡Pum! En la carita a todos los niños ¡A tu casa, niña! ¡A tu casa, niña! O sea, el Timo está pasando tres cojones De Ludir Le da tiempo a quitar el War E ir a gankear Se mete dentro del arbusto Vamos a ver si le da tiempo Le da tiempo ¡Pero no te muevas! ¡No! ¡Ay! La 13-14 Cuidado con el Timo Que quiere hacer la 13-14 Está llegando Talon Madre mía Talon, de verdad Talon ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡No! Pero como un campeón como tú Se puede morir con los goles Estás volviendo a dar gracia Ya es level 6 El Timo está poniendo setillas Y es level 3 El filete, eh Le cuesta hasta hacerse el cangrejo, tú El cangrejo como vea que es el filete Y como va Se gira y le revienta, eh Tira el bichón del mangue, ¿eh? ¡Oh! Madre mía, pero ¡Ay, Dios mío! ¡Pero cuánto tiempo vas a estar con el cangrejo! ¡Es un superviviente el cangrejo, eh! ¡Mamá! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me salvo de esta! Vamos a ver Cuidado con la Lux Que se ha quedado a muy poco de vida No tiene la R Tristana se queda haciendo el Iron Tower Esto es increíble ¡El cangrejo sigue vivo! ¿Sabéis? El BMS De la langosta Subiéndose al coche ¡Oh! ¡Qué Iron Sustain más bonito! Cuidado con el talon Como lo robe me parto la polla, eh Como lo robe me parto la polla Se lo ha llevado Como han jugado el macro Para llevarse al final A ese cangrejo Al Udyr ya ¿Qué hace falta? Pequeño reward, la verdad ¡Mátame, por favor! ¿Vale? Y no le hace nada de daño, chaval Un poco más y le cura, eh Cuidado, Timo Cuidado, Timo La seta, la seta es buena ¡La seta es buena! ¡El outplay! ¡El outplay! Buen flash Buen flash Yo le doy un 3 Una puntuación He dado un 3 Y El Udyr se va a FK Y el Timo también Oye, no me digáis Que sois hermanos Estoy jugando en el mismo Estoy jugando Una ranked Uno en cada equipo Mira con el talon Está llegando con la R Salta A por A Se le pone la R Filean Pero creo que no se va a morir ¡Fascur! Ay, qué bonito salto Bonito salto A la zona de fumadores La verdad que está siendo Un espectáculo Si se reconecta Udyr ahora Son hermanos ¡Son hermanos! ¡Son hermanos! ¡Tengan a mi jodes! Es que yo me parto Todo el ojal, tío Yo me parto Yo, es que De verdad Esta serie para mí Me dan ganas de vivir Se me pasa la cuarentena A vosotros no nos pasa Cuidado con el Veigar Vamos a ver la R Esta vez sí Oye, el filete qué El... Uy, 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 uy Qué feo Filete Qué feo filete Ay, vale, vale Se está Estaba comprando Últimamente Va Cuidado Cuidado arriba Con el Timo Joder Hay acción en todas las líneas Triple acción Vamos a ver si el Veigar Quiere acabar con la vida De Udyr El Meteorito No extinguió a los dinosaurios Cuidado, cuidado Con hace que se vuelve loca El Flash Pa' delante, pa' atrás El Flash Pa' delante, pa' atrás Cuidado con... No tiene daño Pégale Oh, Dios Qué desastre Qué desastre Filestix ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, Dios mío Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuidado que está llegando Talon, eh Está llegando Talon No queréis enfrentaros a Talon, eh Hostia, el filete Es que lo falla todo Es increíble Es que, tío Juega tan rápido el filete Que cancela los básicos, tío Le da igual todo A este hombre le da igual Bien, bien Mago, bien Poco a poco A tu ritmo Vas 3-0, hijo Vas volando Vas volando Cuidado con el Teemo Iron Tower Falla la réplica Fiora En esta partida, la verdad Que están fallando todos Todas las habilidades No falla los básicos Porque no pueden Cuidado Te ha puesto... Ay, no se mueve Como diciendo Si me quedo quieto No me ven No me ven No, claro Te metes la R de Lelux A volar Cuidado con el mago, eh Cuidado con el mago Porque tiene una templanza Mira como los mata, eh Mira como los mata Se planta en mitad de la pelea Y dice... Pum Pum Y pum Muerto Tranquilito Relajado, sosegado Calmao Si no su que no hara, eh Suneo Totalmente suneo Te rompió el caparazón Y acabaste espalmando Uy, cuidado Que no desisten No desisten Dicen Vamos a volver Pero vamos a ver Mantén la W Se va a morir Se muere Le tira el smite Pero se va a morir Se va a morir Se va a morir Por favor Por favor Dios, existes Mátalo Mátalo Es mi nuevo mejor amigo Y se lleva el dragón Ese pedazo de crack A ver No hay nadie como él En este puto planeta Cuidado Así que te revienta la torre Pero que estáis haciendo Y se tira la R Se ha quedado tres de vida Se ha quedado tres de vida La torre Ay, Dios Los hierros, tío Impresionante Vamos Veigar Contemplanza Contemplanza Veigar Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Veigar Se va a esconder Cuidado, cuidado No quiere morir Paz 5-1-1 Ay, ay, ay Vamos a ver Vamos a ver La templanza La templanza La templanza Con cuidadito Cuidadito Le mete el stump Vamos a ver Veigar Vamos ¡Cómetela! Vamos Eso es increíble Nos pone la cámara de arriba Vamos a ver si se puede escapar Finalmente Cuidado Se flasea ¿Qué hace la Lux? ¿Qué hace la Lux? ¿Qué? Está llegando Udyr por detrás Esto puede ser patético Uy, qué flash más medido Qué flash Pero mira que llega Pero aquí Pa, 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 pa A la línea a gankear Soy un campeón actualizado Es un desgraciado Es un desgraciado No tiene No tiene otro Otra Oh, my man, hermano Oh, my man Era el dito por parte del filete Madre mía Pero qué jugón Qué jugón Pero no te quedes quieto, hijo Están siguiendo a ti Vamos a ver si se puede escapar Yo que sé Me voy Vamos He quedado culado No, no, no Corre, corre, corre Le ayuda a Veigar Le ayuda a Veigar Vamos a ver Me rozaste el culo Pero no pudiste Penetrármelo Vamos a ver con el Veigar El Veigar impasible Vamos Casi se lo roba Casi se lo roba Ahí está Zipi Zape Madre mía Cómo le tira el escudo Para proteger a Timo Son Están jugando Con el poder De la amistad A su lado Mientras A Seifin Intentan terminar La partida No ha tirado Ni una R No ha tirado Ni una R Es my father Cuidado Todo medido Calculate Cuidado que está llegando El héroe Está llegando El héroe Va a tirar la R Confío en él Confío en él Vamos 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 Abro esta partida Para ver R De fielders De broma Y no tira ni uno La tira Pero no llega a caer Porque lo matan Yo no entiendo nada Pero eso Es lo que me gusta De la vida de hierro Así que Espero Que os haya gustado Y seguiremos Buscando Y os juro Que voy a intentar Encontrar a estos cinco Para que jueguen El próximo Clash de LAN Juntos GG Tech de LAN El próximo El próximo 2 E Melba